En el Aeropuerto Internacional del Bajío se han registrado desde robo de equipaje hasta casos de secuestro exprés, aunque ninguno de estos delitos se han denunciado de manera formal. Así lo informó Juan Pablo Cano Hernández, titular de la estación del Aeropuerto del Bajío de la Policía Federal, quien afirmó que a partir de 2018 estos delitos han ido a la baja. El funcionario federal relató que los casos solo son reportados pero oficialmente no se presenta denuncia, más bien son comentarios que hace llegar la propia gente y usuarios en general quienes lo reportan. Indicó que se tuvieron cinco casos de posible secuestro exprés durante el año pasado. La institución de seguridad pública trabaja y está fortalecida e incluso ya existen dos postulantes para ocupar el cargo de director de policía. Así lo expuso Juan José González González, secretario de seguridad en Celaya. Esto al anunciar de manera oficial la renuncia de José Ramos Ramos a la dirección de policía. El secretario de seguridad González González aseguró que ello no signifique que la violencia superó a las autoridades, dado que se trata de la determinación de una persona. El secretario de seguridad aseguró que desde el primer momento en que Ramos Ramos expresó su determinación de renunciar, se comenzó a recibir currículums de postulantes, ahora son dos, uno originario de Celaya y otro de fuera. Todas las ideas son válidas cuando se trata de combatir al crimen y a la delincuencia, para darle mayor seguridad a los habitantes. Al menos eso parece que pensó el gobierno municipal de Guanajuato Capital, que ante la ola de inseguridad que crece en los diferentes municipios del estado, no dudó en buscar refuerzos calificados para acabar con el problema de raíz. Al parecer, el municipio había agotado todos los recursos y ninguna capacitación, equipamiento o estrategia implementada en el orden local o en coordinación entre los tres niveles de gobierno ha sido suficiente para combatir el mal, por lo que lo más prudente fue llamar a alguien con amplia experiencia en resolver conflictos que amenacen la seguridad de las personas, incluso fuera de este mundo. ¿Y quién mejor para esta tarea que el mismísimo Iron Man? El gobierno municipal de Guanajuato invitó al actor Eduardo Mosqueda, que se ha dado a conocer precisamente por su imitación del afamado superhéroe de Marvel, Iron Man. El motivo de la visita, de acuerdo con lo compartido en redes sociales, es motivar a funcionarios públicos y desarrollar actividades a favor de la niñez. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo. Bania Jaramillo. Bania Jaramillo. Bania Jaramillo. Bania Jaramillo. Bania Jaramillo.